Es muy importante que quienes estamos aquí, absolutamente todos, estemos trabajando en un ambiente de cordialidad, pero sobre todo en un ambiente de paz. Es establecer un espacio en donde haya un defensor que pueda estar aquí permanentemente para quien quiera que se sienta vulnerado pueda venir y acceder a este espacio. Estar el día de hoy dando un paso más de la mano de las autoridades para poder construir lo que queremos en nuestra alma mater, hacia una cultura de paz y de no violencia, pero sobre todo la defensa y la atención a los derechos universitarios que todas y todos tenemos por nuestra normatividad.